El ex conductor de Televisa ahora dice ser heterosexual Mauricio Clark foto, agencia reforma Mauricio Clark publicó una foto en su cuenta de Instagram en donde se le puede ver con una joven de nombre María, y un mensaje sobre su relación, y de repente todo cambia para siempre cuando permites que el eje de tu vida sea Jesucristo. Amén. Todo honor y toda gloria a ti, Señor Jesús. Punto. María originaria de Puebla es la novia de Clark a quien conoció en un viaje a Israel, en una entrevista para el programa. Intrusos dijo que María, es una chava íntegra, es una chava que ama a Dios primeramente, es el eje de su vida y sobre todo que tiene la intención de ayudar. ¡Suscríbete al canal!